A Paz Iguar, un descontento generalizado, ese será el primer reto del nuevo presidente, Martín Vizcarra. Puede aprovechar su prestigio como gobernador para fortalecer la relación con las regiones. Su tono moderado y conciliador en su juramentación ha calmado la crisis y ha dado esperanzas entre la población. Una persona con cierta experiencia en el gobierno tiene algunos antecedentes que no le son favorables, pero debo entender que debe tener independencia y amarrarse bien los pantalones para gobernar este país. Creo que en primera instancia muchos como yo estamos con la expectativa de que mejore esta situación y ahí dando el beneficio de la duda para que haga un buen trabajo. A mí me parece que es una persona que ha tenido mucho trabajo aquí en el Perú y es legítimo del Perú, no tiene ninguna raza extranjera. La llegada de Martín Vizcarra no resuelve la enorme crisis de confianza en las instituciones, pero al menos alivia a los peruanos que de inicio han dado su voto de confianza al nuevo presidente. Pero para poder gobernar Vizcarra necesita sobre todo ganarse el apoyo del Congreso opositor. La mayoría fujimorista ha afrontado con buen ánimo su llegada. Algunos congresistas de fuerza popular como Milagro Salazar han extendido la mano al futuro gabinete, aunque rechazan formar parte. El primer paso creo que ha sido hoy día con un mensaje colaborativo, de apertura, de diálogo, donde no solamente ha hablado a la clase política, sino también ha hablado a todos los poderes del Estado y también a la ciudadanía. No caer en alarmismos y ha hablado de la unidad. Y nosotros también estamos en esa línea, tenemos que unirnos para un objetivo país. La crisis desencadenó también la brecha definitiva del fujimorismo. Una de esas congresistas discolas, Maritza García, apunta a acercamientos previos de Vizcarra con fuerza popular. El objetivo, según ella, sería lograr un pacto social que solo saldrá adelante si el Congreso abandona el obstruccionismo. Definitivamente que hay un pacto para cogobernar. Desde el punto de vista podría ser saludable para el país, pero esperemos que no trabajen en base a intereses personales. Yo espero que Fuerza Popular deje trabajar al señor Martín Vizcarra como corresponde. Un futuro incierto, pero que de momento genera buenas expectativas.